Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presenta Cable Noticias 20 Horas. ¿Qué tal? Tengo ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 Horas, la jornada de este día miércoles 15 de enero. De inmediato vamos con las informaciones preparadas para hoy. Les contamos que el director general del Instituto de Previsión Social, Marcial Fernández, visitó la ciudad de San Antonio para dar a conocer importantes servicios que se encuentran brindando el IPS en la ciudad de Puerto. Además de interiorizarse acerca del funcionamiento de la oficina que sufrió serios daños en el mes de noviembre. El informe es con Gonzalo Obrar. Así como están, muy buenas tardes. Vamos a conversar con el director regional del Instituto de Previsión Social, Marcial Fernández, quien ha visitado la ciudad de San Antonio para entregar importantes antecedentes de cómo se está llevando a cabo el proceso de este año 2020 en cuanto al servicio del IPS. ¿Cómo está, Marcial? Muy buenas tardes. Bienvenido a la ciudad de San Antonio. Partamos con lo primero, con lo más importante. Usted asumió hace muy poco, en medio de este estallido social. Lamentablemente la sucursal del IPS acá en San Antonio ha sufrido, o sufrió, mejor dicho, considerables daños y destrozos. Fue saqueado. ¿Se logró volver a la normalidad de atención tras lo que ocurrió acá, lamentablemente, en la ciudad de Puerto? En normalidad 100% no, pero sí lo que quiero contarle a la ciudadanía, si bien esta fue la única oficina dentro de la región de Valparaíso afectada, en ningún momento vimos interrumpida la atención hacia los usuarios. Desde el primer día sucedió los eventos donde hubo un saqueo, no había ningún puesto habilitado, logramos con una forma de contingencia, con computadores personales que trajimos desde Valparaíso hacia San Antonio, logramos atender en forma, no digamos 100%, pero sí sin descontinuar la atención. La persona que fue a la oficina después de haber sucedido estos eventos fue atendida de la mejor forma que pudimos. Eso es importante porque la mayoría del público, los usuarios del IPS son adultos mayores. Efectivamente, adultos mayores, personas con problemas de movilidad y todo tipo de dificultades, sobre todo en estos momentos en los cuales a cualquiera, yo creo que hasta ni siquiera personas jóvenes normales, o sea, no normales, pero sin problemas de salud, complicaba moverse en todo el país, ha estado así. Afortunadamente ya ha pasado eso y se está atendiendo normalmente con la atención de los mismos funcionarios del IPS. Estamos atendiendo normalmente, estamos sí con algunos problemas de infraestructura, y por eso ando yo hoy día acá para contarle a los funcionarios y también a los usuarios de que la oficina queremos que esté lo más pronto posible, también como la teníamos antes, porque esta oficina había sido remodelada hace muy poco, con la nueva forma de tener oficinas inclusivas para atender gente con discapacidad, con baños para todo, con zona de amamantamiento para niños y todo, entonces es una pena que no esté de esa forma, pero lo importante, lo primero, es que estamos atendiendo en forma lo mejor que podamos, y de hecho los funcionarios se han sacado el sombrero para poder atender en estas condiciones. Partamos con materia del IPS, hay un fondo de educación previsional, si nos pueden entregar antecedentes, ¿en qué consiste y quiénes pueden participar? Más que el IPS es de la Subsecretaría de Previsión Sociales, que es la que administra fondos, que son fondos que están destinados, y esto está dentro de la ley de presupuestos, todos los años anualmente se destina presupuesto para acciones de educación previsional. Para este año hay destinados nada menos que 1.800 millones de pesos para estos fines, y para esto los invitamos a personas naturales, jurídicas, a instituciones públicas que cumplen algunos requisitos, que están en las bases, que ya están arriba, en la página de previsión social, .cl, las bases para concursar. ¿Plazo? Plazo, desde el 10 de enero están arriba las bases, entre el 17 al 24 es el periodo de consultas, y desde el 31 en adelante comienzan las postulaciones. Otro tema importante es el bono de ayuda familiar, se ha entregado casi más del 90% a nivel país, sin embargo hay 63.000 personas que no han podido, o no han retirado, o no se han enterado que tienen este beneficio. En San Antonio seguramente habrá parte de esos 63.000, alguno que no lo haya hecho. ¿Qué debe hacer? ¿Hasta cuándo tiene plazo? ¿Cómo puede saber si es parte o no de este beneficio? Esto es válido y sucede en todos los beneficios que entrega el Estado, que hay personas que no los cobran, por eso hacemos llamados, regularmente estamos haciendo llamados para aquellas personas que no han venido a cobrar beneficios, y en este beneficio no está ausente de esto, y hay un porcentaje, hay una cantidad de personas que no lo han cobrado porque no saben, o en algunos casos también hay un tema de regularización de cargas familiares, que lo tiene que ver con el empleador, y eso es que actualizarlo. Pero la forma más adecuada de enterarse es contactando al IPS a través del 101, a través de la sitio web nuestro, que es chilatiendo.cl, o yendo a visitar nuestras oficinas, y aquí en San Antonio estamos en 5 Norte 222, para saber si tiene derecho o no tiene derecho al beneficio y poderlo cobrar de inmediato. El llamado a los usuarios de San Antonio, a la gente de la provincia que también viene hasta la oficina de Chile Atiende, también del IPS, ¿cuál es? El llamado, primero, disculpas por la forma que los estamos recibiendo en nuestra oficina, nuestras oficinas no están en las mejores condiciones, pero estamos trabajando para que en el menor tiempo posible estemos con una oficina como se merecen los ciudadanos de esta ciudad. ¿Usted seguirá también visitando la ciudad? Ya hace poco asumió como director regional la intención también seguir también en terreno de lo que ocurre acá en San Antonio. No solo yo, he venido, hay representantes de la dirección que han estado viniendo también desde la subsecretaría, vino el subsecretario acá, autoridades de previsión social han estado preocupados de esta oficina, por la situación que estamos pasando, y yo segunda vez que vengo y ahora vengo a contener y también a dar buenas noticias para los funcionarios y para los usuarios de esta oficina. Es un desafío importante, me imagino, para usted, asume en un momento no muy alegre, se podría decir, a nivel nacional, pero me imagino que las expectativas también son buenas de poder también ayudar en parte a lo que es el cargo como director del IPS. Sí, evidentemente es un tiempo difícil, pero es a la vez motivador por todo el desafío. Es importante tener desafíos y poderlos cumplir, y qué mejor que ayudar a la ciudadanía, al bien común, y para eso IPS es una institución, con Chile atiende, una institución que solo entrega beneficios, ayuda, orienta, ayuda a los trámites principalmente, y un pagador, un pagador de subsidios y de beneficios para la ciudadanía. Eso, qué mejor que eso. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a usted por invitarme. Aquí está Marcial Fernández, director regional del Instituto de Previsiones Sociales, entregando importantes antecedentes en cuanto a cómo está funcionando la oficina ubicada acá en la ciudad de San Antonio, este fondo de educación previsional, también lo que ocurre con aquellas personas que no han cobrado este beneficio del bono de ayuda familiar, y también la contingencia opinando también sobre lo que está ocurriendo en nuestro país desde ya el pasado 18 de octubre, con la presencia del director regional del IPS, Marcial Fernández, en la ciudad de Puerto. El informe preparado por Paticio Núñez y Gonzalo Ubrard para Canal 2 Televisión y Chile en FM. Bien, vamos a otra materia de hora para contarles que el referente del cuadro de San Antonio Unido Humberto Suazo decidió no continuar en el plantel Lila, debido a la incógnita acerca de los proyectos de representativo local. Finalmente, fue presentado como nuevo refuerzo en Deportes Santa Cruz. Como balde de agua fría cayó sobre los hinchas del SAU, fue dado a conocer el traspaso de Humberto Chupete Suazo al equipo de Primera B Deportes Santa Cruz, causando distintas opiniones entre sus hinchas. El ex referente del cuadro Lila se refirió sobre su llegada al equipo de Primera B con las siguientes declaraciones. La verdad que me siento súper agradecido por el esfuerzo que han hecho en traerme, más que dar la gracia también, es decir que todavía me siento vigente para jugar. Tras la conferencia de prensa realizada, la dependencia de Casa Colchagua Restaurante, se dio a conocer la reciente incorporación de la ex figura del Monterrey. Una noticia que provocó un impacto negativo y tomó como sorpresa a los hinchas del conjunto del Timón y la Gaviota, generando una controversia entre sus seguidores. El director técnico Osvaldo Hurtado expresó las siguientes declaraciones. El profesional de fútbol decidió no continuar en el equipo Lila por el futuro incierto sobre sus proyectos deportivos, generando un rechazo o descontento por la partida del San Antonino. La nómina del plantel de Deportes Santa Cruz, además, suma entre su lista la llegada de Diego Díaz, Johan Fuentes, Mirko Serrano, Carlos Cisternas y David Salazar. Bien, en otros materiales contamos que la Fundación Equidad lleva más de cinco años trabajando en busca de un sistema de salud único, universal y gratuito, siendo financiado por los impuestos y aprovechando este estallido social para potenciar su mensaje por todo Chile. Esta vez fue el turno de San Antonio. El directorista Pablo Medina conversó con uno de sus integrantes. Esta es la entrevista. La Fundación Equidad hace cinco años que viene trabajando para fortalecer y también para entregar un mensaje fuerte y claro, que es tener un sistema de salud universal y gratuito, que sea pagado finalmente por los impuestos de todos los chilenos y que cumpla con todas las necesidades y que de una vez por todas pueda derribar todas las diferencias que lamentablemente vemos cada día, con personas realizando bingos para poder tratar algún cáncer o alguna enfermedad de extrema gravedad. Pues bien, estamos con uno de los miembros de esta ONG, el doctor Tomás Lago Marcino, que nos va a contar también más detalles de este trabajo que están desarrollando y también las expectativas que tienen ahora en pleno desarrollo de este estallido social en nuestro país. Bueno, Tomás, hablar de lo que significa para ustedes estos cinco años ya de la Fundación Equidad y el trabajo que están ya implementando en estos cinco años. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación aquí a Canal 2, en San Antonio, vecinos de la Comuna Viña del Mar, no tan lejos de acá. Nosotros como Fundación Equidad venimos hace años promoviendo cambios significativos y estructurales a nuestro sistema de salud, tanto del área asistencial, los hospitales, FAM, como también otros temas tan sensibles como los medicamentos a través de regulación de precios. Esto que hemos venido promoviendo hace cinco años, un poco más, siempre se nos habían cerrado las puertas. Nosotros hablábamos de regulación de medicamentos y los parlamentarios, en la tramitación de las dos leyes, la ley de fármaco 1 o 2, cerraban la puerta. Veían que esto no era factible, no era posible, era inconstitucional incluso. Entre tantos temas que nosotros hemos planteado, que la salud sea gratuita, avanzar hacia solidarizar las contribuciones, las cotizaciones del 7%, etc. Pero hoy día, en este momento, en nuestro país, con el estallido social, nosotros vemos que se corrió el cerco. Aquellas cosas que nosotros estábamos promoviendo hace muchos años, ahora se abre la posibilidad de que sean posibles. Y nosotros como sociedad, y obviamente en ese sentido, nosotros como ONG, somos parte de esta sociedad y cumplimos un rol determinado. Nosotros queremos que se aproveche la oportunidad, se aproveche la oportunidad de avanzar en una salud de calidad, gratuita, donde no dependa, sobre todo en esto, donde no dependa de la capacidad del bolsillo, del tamaño del bolsillo, la salud a la cual una persona puede acceder, porque efectivamente la salud no es un privilegio, no es un bien de consumo, sino es justamente un derecho. Tomás, bueno, se ha hablado muchísimo de la salud, está en el tapete, es una pequeña victoria, pero falta mucho para tener esta igualdad que tanto la comunidad necesita. Efectivamente, nosotros siempre desde el sector salud veíamos con añoranza cómo iban sucediéndose los movimientos sociales y nunca llegaba la salud. Los secundarios en 2006, después en 2011 los universitarios, el NOMA AFP después vino, después las feministas nos dieron cátedra, moviendo el país el año pasado, y nosotros decíamos, ¿la salud cuándo? Bueno, este estallido social tuvo un componente importante, vemos nosotros, del tema de salud, justamente porque era uno de los temas más en deuda. Y hay que aprovechar ese impulso, nosotros tenemos claramente un sistema de salud segregador, desigual, en que depende la capacidad de pago de las personas o donde estén ubicadas geográficamente la salud a la cual pueden acceder. Obviamente los recursos son escasos, no vamos a llegar de la noche a la mañana a tener todos los recursos que disponemos, pero lo importante es que esta salud, que es un derecho, no dependa de la capacidad de pago de las personas a la cual puedan acceder, sino que haya un mínimo, un piso, para todos los chilenos y chilenas independiente de donde vivan y los recursos con los cuales cuenten. Tomás, bueno, es una idea que seduce, pero ¿cuáles son los ejes fundamentales para que esto se pueda concretar y que no genere también un desconcierto a nivel estatal? Bueno, se dice un adagio que menciona que reformar un sistema de salud es como reparar el motor de un avión en pleno vuelo, porque el sistema de salud claramente tiene que seguir operando, entregando tensiones, medicamentos, en la medida que va mejorando y reformándose. Es por ello que nosotros no planteamos en ningún caso que de la noche a la mañana se cambie a un sistema de salud completamente diferente. Pero sí que se genera un camino claro, definido desde un principio, para avanzar a una salud diferente. Nosotros creemos que tenemos que avanzar a un sistema como el concebido en Inglaterra, que es un sistema único de salud, un modelo de sistema único de salud, en la cual, primero que todo, no se descuenta la salud como un ítem de la remuneración de las personas, porque justamente la salud no es un entendimiento individual, sino un entendimiento colectivo, y justamente la seguridad social es eso, como el colectivo protege los problemas individuales, las contingencias sociales individuales, para que esas personas puedan recuperar su salud y así ejercer todas sus garantías y derechos. Esto debe ser financiado en un futuro, nosotros vemos idealmente en esta hoja de ruta, en este trazado, claramente definido mediante impuestos. En segundo lugar, que estos recursos sean solidarizados, un fondo solidario y universal, y finalmente que estos recursos que son puestos a disposición de la seguridad social de la salud sean exclusivamente gastados en hospitales públicos, Cefam y Cefof. Y aquí quiero hacer un alcance, porque nosotros tenemos un estereotipo de que la salud pública es mala, y yo creo que ese estereotipo tiene muchas razones de ser, porque efectivamente la salud pública no es todo lo bueno que debería ser para entregar una salud de calidad. Pero nosotros tenemos que ir al meollo del asunto, a las causas que provocan que tengamos una salud deficitaria el día de hoy, y que son problemas que no tienen que ver necesariamente con la gestión del hospital o la voluntad propia de los trabajadores que ahí atienden, sino que tiene que ver con la estructuralidad. El día de hoy nosotros tenemos básicamente cuatro mecanismos que provocan un desangramiento de lo público. Primero que todo, es la diferencia entre la rancial de referencia y el costo real. Es decir, si por ejemplo entregar una atención, por ejemplo una operación, entre contratar al cirujano, anestesista, los insumos, la sutura, todo, cuesta un millón quinientos, le cuesta al hospital una unidad de atención quirúrgica, FONASA cuando hace esa atención a ese hospital le paga un millón doscientos. Entonces siempre queda con un subfinanciamiento. En segundo lugar, existe un castigo por la sobreproducción, es decir, si un hospital produce más de lo que supuestamente debería producir, que uno dice, bueno, este hospital decide producir porque quiere garantizar y entregar la atención oportuna, pero si es que produce más de lo que presupuestariamente debería producir, es castigado. Eso se llama castigo por sobreproducción. En segundo, tienen que cobrar los hospitales los copagos del 10 y el 20% que nosotros creemos que tiene que ser eliminado. Que la salud no tiene que tener copagos porque eso es gasto de bolsillo, y sigue teniendo los gastos de bolsillo más grandes del mundo, sobre el 30%. Y finalmente las sociedades médicas especialistas, que van desangrando poco a poco a los hospitales de nuestro país. Efectivamente existe el estereotipo de que la salud pública es mala, o no es lo mejor que debería ser. Pero creo que como sociedad tenemos que replantearnos y pensar y analizar las causas que han llevado que tengamos la salud pública en estas características. Y avanzar a un sistema en el cual la salud pública está en el centro, bien financiada, y que de esta forma pueda entregar los estándares de calidad que cada uno de los sirenes y sirenes a lo largo del país requieren. Bueno Tomás, ¿cómo la gente puede conocer más de esta Fundación Equidad? ¿Cómo los puede encontrar a través de las redes sociales? Y para conocer también más de este planteamiento que ustedes están promoniendo ya hace 5 años. Bueno, nosotros estamos en redes sociales como Fundación Equidad. Pueden ubicarnos en Twitter, Instagram, Facebook, donde hace poco de hecho publicamos el obituario del sistema público de salud, que es con respecto a las críticas que nosotros hacemos de la reforma recién presentada por el gobierno actual, que se llama Mejor FONASA, pero nosotros creemos que todo lo contrario va a ser. El Mejor FONASA es un peor sistema público de salud, porque no necesariamente FONASA es sinónimo del sistema público. Y en segundo lugar, nosotros también pertenecemos a la mesa social por el derecho de salud, que es una instancia de articulación nacional y que de hecho este día lunes vamos a estar haciendo un cortejo fúnebre hacia el Congreso Nacional justamente por esta reforma presentada por el gobierno, un cortejo fúnebre para nuestro sistema público de salud, que nosotros entendemos que este gobierno está poniendo una lápida al presentar esta reforma llamada Mejor FONASA, pero que es todo lo contrario, que va a seguir y culminar desmantelando la salud pública en nuestro país. Muchísimas gracias Tomás. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, palabras del doctor Tomás Lagomarsino, quien es parte de esta fundación Guiado ENGIE que lleva trabajando más de 5 años en nuestro país y que está haciendo esta campaña en medio del estallido social, también manifestando las distintas dificultades que ha tenido el sistema de salud y los pasos que se pueden conseguir con este vuelo, como lo señaló Tomás, de este avión, de este sobrevuelo que hay que en esta marcha seguir trabajando y liberar por un sistema de salud que tenga las garantías para tratar a las personas principalmente, como lo tenemos acá en San Antonio, con una serie de desigualdad y también con una serie de deudas para las personas que lamentablemente tienen enfermedades catastróficas. ¿Cuánto teníamos para contarles? Regresamos a los estudios. Ya estamos de regreso aquí en Cable Noticias. Les vamos a contar ahora que en la localidad del convento se llevó a efecto la entrega de sacos de forraje a los pequeños agricultores de las diversas localidades que conforman la comuna de Santo Domingo, que fueron declarados zonas de emergencia, producto de la sequía que ha afectado a las familias campesinas de la provincia como de otras comunas del país. Esta ayuda consistió en más de 1.500 fardos de forraje de alfalfa que beneficiaron a 129 agricultores usuarios de INDAP, pertenecientes al Programa de Desarrollo Agrícola Local en el territorio de Santo Domingo, distribuyendo esta ayuda en 8, 10 y 12 fardos entregados a los agricultores de la comuna parque. Omar González, jefe regional de las operaciones de INDAP, señaló la ayuda que se entregó debido a la necesidad de los pequeños agricultores por la falta de forraje para alimentar a sus ganados. Con recursos del gobierno regional se ha comprado este pellet y se le está dando a los agricultores, es decir, hoy día hemos estado en la zona de Cartagena, hemos estado en San Antonio y ahora estamos aquí en el sector del convento entregando. Aquí son alrededor de 130 agricultores y en promedio unos 10 sacos por agricultores de este pellet. Paula Román, jefe de INDAP en el área de San Antonio, comentó sobre esta entrega de alfalfa y señaló que Santo Domingo concentra más del 50% de los recursos de emergencia, ya que es la segunda comuna en importancia por ser zona ganadera. Nosotros como INDAP hemos sido los operadores logísticos de estas entregas para poder llegar a los usuarios que así lo han demandado. Ya principalmente han sido usuarios de INDAP y de los programas PRODESAL. ¿Cuántos son los beneficiosos? En el caso de Santo Domingo son 129 personas. En total en el área hemos atendido a cerca de 180 personas. Sergio Marambio, director de gestión territorial de Santo Domingo, entregó sus impresiones sobre esta importante ayuda. Nuestros usuarios que están siendo beneficiados el día de hoy específicamente son los usuarios del programa PRODESAL que están inscritos en nuestro programa y que cuentan con el rubro ganadero, específicamente los usuarios que estén dedicados a esa labor. Por lo tanto la entrega de esta ayuda el día de hoy va en beneficio de los usuarios que se dedican al rubro ganadero y el beneficio va de la mano con la proporción de masa ganadera que cada uno tiene. La entrega de los fardos de alfalfa dependió en gran medida de la cantidad de ganado que se tuviera. Se entregaron desde 8 hasta 12 fardos por cada uno de los agricultores de las localidades del convento, Las Salinas, Bucalemu, San Enrique, Campo Alegre, San Guillermo y Santa Blanca. Esta ayuda viene a paliar la necesidad de forraje para la alimentación de ganado de los pequeños agricultores por falta de praderas a causa de la sequía que ha afectado a gran parte de la zona central del país. Vilda Valdenegro y Fernando Segura, agricultores, se refirieron sobre esta entrega. Tengo una ovejita y ya no tienen que comer, juro solamente terrones le quedaba el campo y de esto ha venido pero muy buena, excelente la ayuda. Es una gran ayuda para el ganado ya que estamos forrajeando día a día y está tan caro el forraje. Por su parte el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, entregó los agradecimientos correspondientes y comentó la importancia de esta ayuda a los pequeños agricultores de la Comuna Parque. Aquí lo que estamos haciendo es una colaboración, una ayuda para estos campesinos que realmente lo han pasado difícil con los precios de las carnes muy, muy desmejorados, están muy bajos los precios por lo mismo porque hay mucha oferta, porque la gente está vendiendo porque no tiene pasto. Por lo tanto, insisto, una gran ayuda del gobierno regional que nosotros le agradecemos mucho en nombre de todos nuestros campesinos y tendremos que en años duros seguir apoyando a estos compatriotas que hacen patria en zonas rurales de nuestro país. Vamos a contarles ahora que muchos de los sectores de San Antonio han sufrido el retraso en el retiro de la basura, situación que explicó la directora de Medio Ambiente, Aseo Yornato, de la Municipalidad de San Antonio, Hernín Muñoz. Tenemos a continuación sus declaraciones. Primero que todo, contarles que si bien es cierto, nosotros tenemos frecuencias constantes que son de día de lunes a domingo, en donde nosotros pasamos de lunes a sábado por distintos sectores vecinales. No dejamos de hacer los centros que es una parte importante, ya sea porque en los centros anda mucha gente, es la imagen de ciudad. Por lo tanto, nosotros no hemos tenido atraso en estos sectores. Sí puedo decir que hemos tenido algunos atrasos en los sectores altos, tanto de San Antonio, Barranca y Oyeo, en donde hemos estado recibiendo muchos llamados de muchos vecinos, dando las disculpas correspondientes, porque entendemos también que la gente se enoja, porque ya que tengamos tres semanas la casa con las basuras, con las bolsas, salen los olores, llegan los bichos, también un problema por tema ratones. Por lo tanto, nosotros ya hemos estado dando las disculpas correspondientes, ya que este venir informando y contando a la comunidad, porque es de nuestro retraso, viene desde que se cerró el vertedero. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando solamente con un lugar que se llama Trasbase y que significa que nuestros camiones llegan a botar a unas cajas gigantes, que son las que luego se van al sector El Molle, que es donde está el relleno sanitario. Lamentablemente, de las 30 cajas que teníamos, 28 cajas que teníamos en un principio, hoy día tenemos 13 cajas operativas. Pero digo tenemos porque todas estas cajas pertenecen a la Asociación de Municipalidades de San Antonio, en donde en un esfuerzo en conjunto se han comprado cajas para que camiones que llegan a San Antonio puedan echar basura en el trasvase. Lamentablemente, hoy día tenemos muy poca capacidad, es por eso que hoy día hemos implementado otros sistemas que se llaman pisocaminantes, en donde hoy día los camiones pueden también botar en un sistema de contenedores, sin pasar por el trasvase que es un sistema de embudo, pero también se nos hace poco. ¿Y por qué hoy día se nos hace poco? Porque después de la fiesta llegaron todos los veraneantes también a San Antonio, por lo tanto nuestra comuna también se ve afectada, porque antes votaba mucho menos Cartagena, el Tavo y el Quisco, pero hoy día votan más, porque tienen más gente, la población flotante creció. San Antonio no crece tanto, pero si nos vemos nosotros también un poco, no perjudicados, sino que también recibimos este golpe de tener menos espacio, porque vienen más basuras de la costa. Es por eso que estamos implementando nuevos sistemas, contratando más pisocaminantes, viendo de qué forma podemos tener lugares y espacios para poder botar la basura y no tener este problema con los vecinos. Nosotros nos hemos dado 15 días para poder resolver todos estos retrasos y poder ver en dónde están los lugares en donde no se han recolectado. Es por eso que se le ha dado la instrucción a la empresa, TASUI, que la recolección comience en donde quedó. Nosotros nos vamos a cambiar frecuencia, es decir, si a usted le toca el lunes, miércoles y viernes, le va a seguir tocando los mismos días. Y si le toca martes, jueves y sábado, van a seguir los mismos días. ¿Qué hemos pedido nosotros? Que si hoy día lunes llegamos hasta la casa de la señora Juanita, por ejemplo, el día miércoles, desde esa casa, empezar nuevamente la recolección, para que los vecinos a todos les toque a lo menos una vez en la semana que se les retire la basura y no quedar constantemente sin retiro. Así que agradecemos que hayan venido a consultarnos. Nosotros, vuelvo a decir, pedimos las disculpas correspondientes, se hacen bastante esfuerzo, pero hoy día también estamos peleando contra la poca capacidad que tenemos en el sector de trasvase de recibir tanta basura que llega hoy día de toda la provincia y también porque muchas veces se forma mucho taco para llegar al relleno sanitario que es en Valparaíso. Recordemos que el relleno sanitario no solamente recibe la basura de San Antonio, Valparaíso, Viña y muchas comunas que están alrededor. Por lo tanto, también tenemos que lidiar con los espacios y con las frecuencias que podemos nosotros entrar también a ese sector. Pero a los vecinos, paciencia, esperemos que en 15 días solucionemos todo y nosotros igual vamos a recibir llamados, igual vamos a seguir contando a la gente que pasa, pero es importante que sepan que no es problema tampoco de la empresa que recolecta la basura para que tampoco se vayan en contra de ellos. Ellos también hacen todos los esfuerzos que tal como nosotros, Dimao, también estamos haciendo y el alcalde obviamente también con los demás alcaldes de las demás comunas y el consejo municipal que siempre están muy pendientes de que se pueda cumplir la recolección. Mire, vamos a otra materia porque Atardeceres Musicales es el nombre del proyecto artístico gastronómico que comenzará este jueves en Amares Sanguchería, ubicado en pleno Paseo Bellamar. Este jueves comenzarán una serie de conciertos de bandas musicales sanantoninas en Amares Sanguchería, con el objetivo de darle cabida a los talentos locales y fomentar el turismo en el Paseo Bellamar, lugar donde está ubicado este reconocido local gourmet. El primer concierto que estará a cargo de Arbor Brass y del cual Gabriel Cerda, quien encabeza este proyecto gastronómico musical, entregó más antecedentes. Mira, en un trabajo asociativo con la Radio Galáctica hemos desarrollado Atardeceres Musicales, donde reunimos lo mejor del talento sanantonino. Partimos este jueves con una banda de talentosos y prodigios músicos, Arbor Brass, un trío de bronces. Continuamos con la cumbia sanantonina con Julio Piña, terminamos, seguimos con Rompeolas, la banda Revelación del Momento y tenemos una última sorpresa para el primer fin de semana de febrero. ¿Por qué nace esta instancia? La instancia trabaja de una manera de promover la visita al Paseo Bellamar, que es el anfiteatro natural que tenemos del puerto San Antonio, promover la cultura y acercar a la gente a la identidad local, a San Antonio, a la música, más en estos tiempos de crisis donde la gente quiere ver alternativas musicales para distraerse. Conciertos que continuarán durante los próximos tres jueves del presente verano 2020 y fue el propio Gabriel Cerda quien dio a conocer quienes serán parte de esta actividad denominada Atardeceres Musicales. Estos conciertos son todos los días, todos los jueves a las 8 de la noche, se transmiten vía streaming por Galáctica y por las multiplataformas que tenemos, Spotify, Instagram, Facebook TV. Cuéntanos también la instancia para que también la gente pueda consumir lo que hay en el local. Efectivamente, la idea es que la gente venga a compartir música, nosotros tenemos identidad local, nuestro sándwich favorito es el sándwich Merluza y queremos invitarlos a que visiten el Paseo Bellamar y que nos sigan en las redes sociales y que vean esta gran iniciativa cultural que estamos desarrollando. ¿Cómo ha sido el balance este verano? Mira, el verano ha estado bueno, solamente algunos problemas que existen con la alta instalación de vendedores ambulantes, lo que nos ha llevado a reducir nuestras instalaciones porque los fines de semana está sobrepoblado el Paseo Bellamar y en general las calles. ¿Pero en cuanto a las ventas han estado positivas? Las ventas están positivas, la gente está reaccionando bien, hemos ampliado nuestro horario de atención, estamos los fines de semana hasta las 11 de la noche, una excelente alternativa para San Antonio, visitar el Paseo Bellamar de noche, la tranquilidad y la belleza es incomparable. Invito a toda la gente a que nos vean este jueves a las 8 de la noche, atardecer en musicales con Harbour Brass, un trío de bronce de talentosos chicos sanantoninos. Actividad que podrá ser apreciada a través de diferentes plataformas web en conjunto con Radio Galáctica a partir de este jueves en Amare Sanguchería, ubicado en pleno Paseo Bellamar. Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas y vamos de inmediato a tener una conversación con la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela, alcalde quien ya está acá en nuestro estudio. ¿Qué tal gobernadora? Tengo usted muy buenas tardes y bienvenida al programa. ¿Cómo están Luis? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo ya llevamos prácticamente la primera quincena de este verano. En una condición especial de nuestro país nos gustaría saber qué balances son ustedes en particular de lo que ha sido la temporada estival acá. Mire, increíblemente estos primeros 15 días y bueno, y si contamos además el mes de diciembre para todo el litoral central, para la costa, para de Cartagena hacia Algarrodo, hemos visto mucho, mucho turista, mucho más que el promedio nacional, lo que nos alegra mucho porque el año pasado además tuvimos una sensación media amarga al final del verano, sobre todo para el comerciante, como que no le había ido lo suficientemente bien. En cambio, este verano ha sido muy positivo en el tema de economía local y lo más importante es que además hemos tenido el contingente necesario para poderles entregar seguridad a quienes nos visitan, pero sobre todo a quienes viven aquí en la provincia de San Antonio. Bueno, en este aspecto hay que considerar entonces que llegó un importante contingente de calabineros a reforzar lo que la labor, me imagino, en los balnearios y de cara al verano. Sí, de cara al verano y la verdad que pasaron muy rápido estos 15 primeros días de enero, entiendo que está muy positivo el ambiente, lo que se está viviendo, como le digo, de Cartagena hacia el norte y lo más importante es que se está activando, se está volviendo a la normalidad, los turistas chilenos están veraneando en Chile, el eslogan también de Cernatur, que es conocer tu país y qué mejor que en estas maravillas que tenemos de playas, este patrimonio natural y cultural que ofrece la provincia de San Antonio. Sí, aparte de eso, Gobernadora, recogemos además la inquietud de vecinos acá de San Antonio respecto de que lamentan que todavía algunos días de la semana continúan algunos hechos que alteran la normalidad de las personas, sobre todo por la serie de incidentes que se producen en las calles, cerca de Barrancas, y por eso me gustaría saber cuál es la opinión del gobierno que tiene y obviamente saber si esto se va a controlar o no en algún minuto. La verdad que es muy doloroso lo que ha pasado en San Antonio, vemos cómo la ciudad se ha quemado, se ha deteriorado, que este grupo minoritario de violentistas, de delincuentes hoy día de verdad que tienen a un grupo importante de vecinos de San Antonio, sobre todo de adultos mayores que no pueden vivir en paz. Yo estoy muy esperanzada y así espero que vaya a ser hoy día la Cámara de Diputados, se pueda votar por la ley de los encapuchados, porque sabemos que esa va a ser una herramienta real que va a tener la justicia para que quienes hacen barricadas, quienes apiedrean, quienes prenden fuego tengan sanciones reales y no sigan dando vueltas como Pedro por su casa, como hoy día los vemos diariamente o por lo menos tres veces a la semana, lo estamos viviendo aquí en la comuna de San Antonio. Y en lo que resta del verano, ¿qué se espera entonces en esta situación? ¿Tiene alguna perspectiva de lo que se espera aquí y también hablar de, aparte del verano en esta situación, también en lo que es la llegada de los veranantes? Sí, la verdad que esperamos que esto vaya bajando por el bien del país, por el bien de la comuna de San Antonio. Estamos trabajando muy firmemente junto con la fiscalía de que esto llegue en el fondo, tenga un buen puerto, o sea, que la gente no quede impune, no quede sin las medidas que corresponden. O sea, no puede ser que destruyamos nuestra comuna, nuestra ciudad-puerto y no pase nada. No puede ser que retrocedamos, no puede ser que nuestros comerciantes hoy día no tengan que vender y en el fondo nadie haga nada. La verdad que estamos muy empecinados y lo hemos trabajado con el Intendente, también con el Ministro del Interior, de que estas querellas puedan efectivamente tener un resultado positivo para la ciudadanía, nos dé la tranquilidad y que estos delincuentes estén donde tengan que estar, que no es dando vueltas en la calle. En otra materia, Gobernadora, sabemos que se recibieron ya los recursos para reactivar, ¿no es cierto?, la Oficina de Atención a Víctimas y que funciona al alero de la Gobernación de San Antonio. Gostaría que nos comentase en qué consiste este aporte, ¿no es cierto?, y de qué manera se va a llevar el funcionamiento de esta oficina. Sí, la verdad que estoy muy, muy contenta porque el Centro de Atención a Víctimas, el CAP, que se llama, funcionó mucho tiempo en la Gobernación Provincial. De hecho, fuimos la primera gobernación que tuvo el CAP. Siempre este centro atendía solo en las capitales regionales, en la Intendencia. Y producto de distintos motivos, dejó de funcionar y lo vamos a reactivar ahora a partir de marzo. Vamos a tener un abogado, un psicólogo y un asistente social que le va a dar atención y acogida a todas las víctimas de estas situaciones complejas que ocurren, de estos delitos de connotación pública y que muchas veces se sienten tan solas. No solo no se atreven a denunciar, sino que cuando denuncian además se sienten totalmente desamparados y ahora van a tener un equipo de profesionales que los va a apoyar, los va a acompañar en todo este proceso que sabemos que es muy duro. ¿Fue muy complicado conseguir la reposición de la oficina? Fue muy, muy complicado, la verdad, porque esto depende directamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y es una subsecretaría que cuando la tomamos en el, ahora en el segundo mandato del gobierno del presidente Piñera estaba sin recursos, entonces poder volver a regenerar esos recursos fue difícil, pero San Antonio es prioridad para el gobierno y por eso se ha decidido reactivar la Cámara. Sí, hay una noticia de la que no habíamos hablado, ahora tiene que ver con la por fin inauguración del Cefán de Algarrobo que se demoró bastante tiempo pero que finalmente ya ha comenzado a funcionar. Sí, la verdad que me da una alegría gigantesca pero tal como lo dije el día de la ceremonia y lo dijeron todos ahí desde el subsecretario, yo creo que lo primero es pedir perdón porque si algo hemos aprendido el 18 de octubre a la fecha es que la gente está cansada porque el Estado no funciona y no está a la altura de las necesidades de las personas y el Cefán que se haya demorado 8, 10 o más años porque sabemos que desde que partió hasta ahora han pasado muchas cosas, tres constructoras la dejaron botada, también es una vergüenza a ver cómo trabajaron todos esos profesionales tantos años sin, con las condiciones más que mínimas y por supuesto que la gente que la necesitaba, o sea las 15 mil personas en Algarrobo era algo que teníamos que hacerlo, lo hemos trabajado desde el día 1 que tomamos el gobierno y aunque faltaba solo el 5% para terminar la construcción, de verdad que fue un camino larguísimo, larguísimo que aquí necesitamos de la voluntad y de las garras de la energía de muchos para que estos funcionarios, así que cosas que parecen tan sencillas, uno dice el 5% es como nada, lo hacemos en un ratito, de verdad que fue muy importante. Pero ese 5% puede ser todo, ¿no es cierto? Puede ser todo, sí, así que de verdad que estoy muy contenta pero entendiendo siempre que esto era algo que debíamos, como Estado lo debíamos. Perfecto, gobernadora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Que esté muy bien. La gobernadora provincial, Gabriel Alcalde, está ahora acá en nuestro programa Cable Noticias a las 20 horas, momento para la pausa, ya volvemos con ustedes. Bien, estamos de vuelta para entregarles el informe del tiempo, en este día jueves 16 de enero se esperan cielos parcialmente nublados con extremas de 14 y 20 grados en todo nuestro litoral central. Adelante de las informaciones en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas, como siempre les agradecemos la sintonía en Chilena FM y Canal 2, tengan ustedes muy buenas tardes. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presentó Cable Noticias, 20 horas, edición central.